¡Joy! ¡Jeffrey! ¡Jimmy! ¡Soy Jamie! Estudiantes de Lowndal High, las tres Jotas son chicos obsesionados con una de sus compañeras de clase, Quinn Morgendurfer. Quinn solo puede recordar los nombres de Joy y Jeffy, a menudo llamando a Jamie con cualquier otro nombre que empiece por J, excepto el suyo. Irónicamente, Jamie es el único personaje al que se le da un apellido en el canon. En el guión de rodaje del episodio, La Invitación, se los describe como tres Jack Boys casi idénticos. Aunque compiten entre sí por el afecto de Quinn, e incluso habiendo llegado a pelearse por ella en el episodio, La Invitación, los personajes parecen compartir el mismo cerebro, y juntos son casi lo suficientemente inteligentes como para ser considerados una sola persona con una. Inteligencia ligeramente inferior a la media. Es que fuiste muy pesado. No le diste suficiente espacio. No le diste lavarte los dientes, amigo. ¡Ay! ¡No te sube! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, mi meninque! A menudo parecen pensar como un colectivo, como en el episodio, El Ángel Desengañador, cuando logran llegar colectivamente a la conclusión de que el ángel guardián de Quinn es en realidad un pretendiente humano que es demasiado mayor para ella, en este caso, Timothy O'Neill. Quinn los utiliza sin dar ninguna señal de que se preocupe por ellos o por el esfuerzo que hacen por ella. Al principio, admitió que no quería tener una relación estable con ninguno de ellos, pero aún así les dice que le sigan prestando atención, comprándole cosas y llevándola a lugares, cosa que los chicos a la final terminan aceptando. A pesar de que Quinn los elige en el episodio, solo un novio a la vez, cuando busca un novio estable, los descarta uno a uno por cosas como tener la necesidad de ir al baño mientras platican por teléfono durante horas, o el no poderla llevar a un concierto con entradas agotadas. En el almanaque para admiradores de Quinn ella los describe como Es divertido pasar el rato con estos chicos, excepto cuando se pelean por mí, que es aún mejor. No quiero decir que tienen que dejar de hacerme casa y comprarme cosas y llevarme a lugares, pero sí quiero decir, creo que, lo que quiero decir es que... ¿Seamos amigos? Sí, lo siento. El libro de Daria Database llevó su obsesión más allá de la línea y nos mostró su sala de reconocimiento central de Quinn, donde guardan un registro de las rutas de Quinn a la escuela, su horario de clases, un teléfono negro para informar de los avistamientos de Quinn, principalmente utilizado por Jamie para enviarlos a lugares falsos, artículos conservados con cariño que Quinn tomó prestados y rompió, y un teléfono rojo reservado únicamente para que Quinn llame, el cual todavía no ha sonado. Ellos son... Joy, el de pelo negro. Joy es reconocible entre los tres Jota debido a su cabello negro. Es parte del equipo de fútbol. Su voz en la versión latina fue interpretada por Rubén León. Joy tiene una pequeña entrada en el libro de Daria Dairis. En el episodio, bastante justo, De Martino dice que Joy utiliza la dislexia como excusa por sus malos trabajos escolares. No se dice si es realmente disléxico. El apellido de Joy nunca se mencionó en los libros ni en el programa. Un apellido de fanfiction es el de Black, jugando con el apellido canónico de Jamie White. En el episodio, solo un novio a la vez, Quinn, sale con Joy, pero solo después de probar con Jamie. Si hubieran callado en una isla desierta, ¿qué sería lo que me llevarías? Un bote con bengalas y salvavidas y la guardia costera y la marina. Mal, mal, mal. La respuesta es protector solar. Jeffy, el pelirrojo. Jeffy es reconocible entre los tres Jota debido a su cabello castaño rojizo. Es parte del equipo de fútbol. Su voz en la versión latina fue interpretada por Gabriel Gama. Tiene una pequeña entrada en The Daria Dairis. Su apellido nunca fue mencionado en los episodios ni en los libros. En el episodio, Golpe de suerte, consigue sacar una buena nota en el examen de Romeo y Julieta que hace Daria. Ella dice que su teoría de que Mercucio tenía una cosa por Romeo estaba bien argumentada, aunque una tangente sobre mantener a los homosexuales fuera del vestuario era un poco de mente estrecha. Un ocho, o sea que tú también crees que Mercucio andaba con Romeo. Jeffy tiene la distinción de ser el único de los tres Jota, que fue a una cena a la casa de los Morgendorfer como pareja de Quinn. Sin embargo, hay que destacar que esto ocurre solo después de que Quinn haya dejado a Joe y a Jamie. En el episodio, solo un novio a la vez, Jeffy socializó bastante rápido con Tom Sloan y Jake Morgendorfer. Con una lluvia de ideas sobre cómo atrapar una ardilla, lo había hecho antes en algún momento. Y, cuando Quinn le preguntó si era más importante quedarse con su cita o capturar una ardilla, se unió a los muchachos cuando vieron a la ardilla. Luego pasaron a tener una noche divertida de unión masculina. Jamie White, el rubio Jamie se distingue de los otros dos Jota por su cabello rubio. Al igual que Joe y Jeffy, forma parte del equipo de fútbol. Su voz en la versión latina fue interpretada por Eduardo Garza. Se distingue de los tres Jota de las siguientes maneras. Quinn olvida repetidamente su nombre, llamándole Jeremy, Jimmy o Jerome. También se ha demostrado que Daria olvida su nombre, además de varios profesores. Mucha gente olvida que en el episodio, bastante justo, sonaba estaciado de que De Martino hubiera acertado con su nombre. A pesar del olvido constante de su nombre, o quizás debido a ello, Jamie es el único de los tres Jota al que se le ha dado un apellido, White. En el episodio, la letra con sangre entra. Un comentario pasajero revela que está casado con Quinn en la historia de Daria sobre el futuro. Dado que otro episodio revela que Daria no puede hacer un seguimiento de cuál de los tres Jota es cuál. Es posible que haya elegido su nombre al azar. Quinn, brevemente, sal con Jamie en el episodio, solo un novio a la vez. Él fue el primero de los Jota que eligió en el episodio, y lo seleccionó a través de un elaborado plan como podemos ver a continuación. Está bien, decidí que mi novio va a ser de ti en marín de doping, o la suerte me dice que este fue, yo no fui, fue tete, mi próximo novio es aquel, Jamie. ¡Gané! Y a ti, ¿te gustó el video? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y no olvides suscribirte al canal para más contenido. Esto es James World y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!